Este es el triste video viral del día. Es el momento en el que jóvenes prenden fuego al cuerpo de Miriam Reyes, mejor conocida como Dana, quien fue hallada sin vida el pasado 22 de agosto. La joven de solo 16 años fue torturada y asesinada por dos hombres y una mujer en la colonia Condesa de Mexicali, Baja California. La grabación difundida exhibe a los feminicidas quienes presuntamente serían Teresa Michelle, Jorge y Kevin Jesús de 23, 25 y 18 años respectivamente, bajando de un automóvil para posteriormente quemar el cuerpo de Dana. De acuerdo con las autoridades, los vecinos del lugar dieron aviso a los servicios de emergencia para reportar el incendio de un bulto. Al arribar, los elementos hallaron los restos de la joven envueltos en una cobija color café. El cuerpo tenía múltiples heridas provocadas por arma blanca. Los presuntos agresores se encuentran detenidos por su participación en el crimen. Al referirse al asesinato de Dana, el fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, destacó que el adolescente tuviera tatuajes, lo cual ha sido muy, pero muy criticado en las redes sociales. La niña también traía tatuajes por todos lados y también el crimen lo cometen, uno de 18 y uno de 22 años, sus compañeros de 18, 22 y 23 años. Este señor consideró un problema que los padres autoricen o induzcan a los menores a realizarse tatuajes y lamentó que por ese hecho después no puedan ingresar a las corporaciones policiacas. O sea, por tener tatuajes no puede ser policía. Mezcló varios temas el señor ante la tristeza de todos por este terrible feminicidio. En Estados Unidos, muchos policías tienen tatuajes y hacen muy bien su trabajo. A la polémica de la muerte de la niña se le suma la de los tatuajes, lo cual es absurdo. Mientras tanto, el director del servicio médico forense César Raúl González Baca determinó las causas de la muerte de Dana. El Ministerio Público solicitó la práctica de la necropsia y a la práctica de la misma en el examen al exterior. Se pudo observar que presenta el 45 por ciento de quemaduras en la superficie corporal. Todas estas quemaduras son de naturaleza post-mortem. Presenta múltiples lesiones en todo el cuerpo como contusiones y heridas producidas por un mecanismo punzo cortante en el cuello y en el tórax. La causa determinante del fallecimiento es heridas producidas por mecanismo punzo cortante penetrantes de cuello y el traumatismo cráneo encefálico. El cuerpo continúa en las instalaciones del servicio médico forense en espera de que el Ministerio Público autorice la liberación a los familiares. Un feminicidio más en México que esperamos no quede impugne.